... Así terminaba la noche en victoria todos los jugadores de Lanús rodeando a Mastrangelo reclamándole por el tiempo adicionado, ya veremos como llegamos a este final antes la gente recibe al matador y al hombre del momento que viene de hacer dos goles en dos partidos con la selección italiana Mancini como te comunica Con Mancini en italiano yo entiendo perfecto lo que a mí me da vergüenza es hablar un poquito yo solo tengo que estudiar un poquito y nada, sacar la vergüenza y empezar a charlar y apagarlo un poco Y a poquito se va animando, en Tigre palpita el duelo ante San Pablo por Sudamericana con el recuerdo de la final de 2012 que el equipo de Pipo no salió a disputar el segundo tiempo por amenazas Esperemos que sea una fiesta para nosotros y que pueda disfrutar toda la gente de Tigre y que pueda disfrutar también la gente de San Pablo Encontramos a una señora con los clásicos cuernitos utilizados en cada ataque de grana Contacto producto de la disputa del balón, toda la luz protesta el fallo No, no lo toca en realidad, pero bueno Él ahí lo tiene que cobrar, pero lo del bar no sé que están haciendo ¿Te puedo mostrar la expulsión? ¿Fue la expulsión? No, no, para mí no No, fue una locura, una vergüenza Lo cierto es que en 15 minutos el grana con uno menos Retegui el tiro libre a costa tapa y Menosi no le puede dar dirección a su cabezazo Enseguida Mateo y el duelo con Cana Le parece que hay un rosa abajo, trastavilla el paraguayo Mateo y afuera Otra vez los jugadores visitantes contra el árbitro que les avisa Cobre la falta y entonces Mateo se entera y le dice ¿Dónde está el pool? Mastrangelo a esta altura tenía más laburo que un 0800 de reclamos El Toto Belmonte de central ocupando la posición del EMA Y con 10 Lanús lastimaba más Pepo le tira un túnel a Montoya y se manda el ataque Levanta la cabeza a centro, rasante la deja Muerta Aguilera que no puede despejar y es increíble Lo que dilapida el Pocho Trollanski Se salvaba Tigre, 35 minutos Aro Molinas que gana la posición Y lo deja pintado de la vega con este mago Bien pido y se escucha de un hincha Preno para clarificar la jugada Montoya Colidio que le va a decir Tomay Pegale a Alex Boca Queda bollando el balón Y el Pucho Castro aprovecha en el área chica de Acosta Gol de Tigre Desahogo porque hacía tres partidos que no convertía el batador Este movimiento marca la jugada y después El tiro da en Lucas Menosi Que amortigua el balón Arriba Tigre La pelota da en Menosi Buena asistencia metió Sí, ¿no? Sin querer queriendo Lo gracioso que vino y me dijo Te di la asistencia con los huevos, me dice Porque le pegó Sí, te di con los huevos Bueno, pero sí Entonces fue asistencia Sí, si lo tomas como asistencia vale Una asistencia muy particular La cara de Frank Darío lo dice todo Partido cuesta arriba para su equipo El Pucho se agrandaba y Mateo Que no puede cruzarla del todo lo pierde De repente Pensá en mi perro, pensá en mi perro Soy yo esa La fanática de Prediger y un pedido especial Que da resultado Porque el perro empieza a tocar y a hacer jugar el equipo Va a buscar y Canito sobre Aguirre Se gana los aplausos y enseguida va a meter un enganche Y entonces Ay, ay, ay ¿Qué vas a decir? Cuidado No quiero tu camiseta Quiero tu cuerpo Teléfono Sebastián ¿Qué más hay? Dale, Divo El Tigre que regala caramelos Diciéndole Divo a los chicos Para que los atajen Traigo alrededor de 6-7 kilos de caramelo por partido Le agradezco siempre por la onda Paso a Paso Gracias Gracias a vos Judo el camo de pieza Felipe Aguilar por el pocho Y le da resultado Tigre se plancha La gente lo nota La señora con sus cuernitos a full En cada avance de la luz Corner de Boccio El corazón del área Y el loco Díaz Cumple con la ley del ex Lo iguala el grana Esta vez las energías no fueron suficientes Para evitar el empate La desazón de la fanática del perro Fran que se para porque la luz estaba vivo Y también volvía a convertirlo de 3 partidos Para Colmo Cambia el viento de victoria Amarillo Lautaro Montoya por un pisotón En 30 minutos y 4 más tarde Otro pisotón sobre De La Vega y Roja Los 2 con 10 Algunos hinchas lo despiden con insultos El Laucha miraba entrando en calor Y el Pepe que venía de jugar unos minutos Del partido anterior Ni siquiera entre los convocados El pasado viernes publicó una historia polémica Te quieren voltear con municiones goma Atentos a esta 44 minutos otra vez de pelota para Y se lo pierde Canale Que cabeceoso ojito Y algunos hinchas criticaban los campos El partido estuvo parado 5 minutos por un problema En los intercomunicadores 8 más La fan que seguía loca Con el perro que probaba Y Acosta saca el córner Si hay bien otro fallo Que va a reclamar la luz Taco de Boccio Y el Laucha que ya estaba en cancha Pide infracción de Bolinas Que va abajo Acosta que le pega al pasto Mastrán lleno no compra Y le saca amarilla El Laucha puntea la pelota Y cae de manera exagerada El que sale como un lateral brasileño Es Brian Aguirre Alócafú Dos en el camino Y le pega de ahí Si De ahí al arco Una masita para Marinelli A prestar atención Si ganó Mastrán lleno Pelota en poder de la luz Y el árbitro avisa uno más De los ocho que agregó Clarísimo El gran Ateniata Que luego La pierde y le cobran infracción A Julián Fernández Sobre Armoa No parece que hubo contacto Y Tigre Hubo ese tiro libre Zabala la mete al área Arriba Mateo La pelota entra en un flipper Gana Aaron Molinas Arriba No puede canal Y Mateo Si Mateo Retegui En la última bola del partido La manda a guardar Y desata la fiesta La locura de la gente Que lo grita con todo 30 goles en 52 partidos En el matador Para el delantero De la selección italiana No hay offside Y el paraguayo Que no la pudo sacar Y Mateo demuestra Que atraviesa Un momento impresionante Tiene un deseo De seguir creciendo No Es incansable Es No se conforma Y siempre quiere ir por más No me sorprende Lo que le sucedió en Italia Porque es un gran jugador Es un delantero muy completo Que momento está viviendo Porque lo que es el fútbol Parecía un empate El fútbol es así Esta vez sufriendo Hasta el final Y en la última Pudimos hacer el segundo Así que contentos Por la victoria Lo dijo Mateo Tigre rugió En el epílogo del partido Lanús sacó del medio Y Mastrange Lo decretó al final El equipo de Diego Martínez Volvió a la victoria Después de tres derrotas seguidas Así Lanús se le fue a luma Al árbitro El gran la lleva cinco Sin triunfos Tras un arranque bárbaro Y comienza a complicarse En la zona roja Ganó Tigre Gracias al hombre del momento La verdad que de local Con toda nuestra gente Con el partido que se viene Muy importante el jueves Era sumamente importante ganar Y más de la manera Que lo hicimos El pedido de la gente Mateo se quedó último Para recibir el cariño De los hinchas ¿Se te acercó algún compañero Alguien a decirte Che Mateo Mirá que tengo Pasaporte italiano Nacionalidad italiana Viste que Mandáme un mensaje A decirle algo a Roberto Viste que se están llevando a todo Hablé Hablé con 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 Alguno No voy a decir el nombre Pero bueno Hay que estar tranquilo Entrenar Y Y bueno Esperar que llegue la oportunidad O buscarla Así que Muy contento Por todo lo que me está pasando